¡Ay! 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 Entre tus manos Esta Mi vida Señor ¡Ay! No ¡Hey! ¡Ay! ¡Ay! **** It don't bite YES IT DO Ey Ey ¿Por qué la andas cambiando? Pensé que estabas dormido No, no, yo estaba mirando eso Ponle para atrás Ok, 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 ok Este cabrón Suscribir ¿Hola? ¿Dónde está? ¿Dónde está? te mando whatsapp, te mando al mundas, te mando adiós buenas tardes tía, hey 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 what's up, hola mi hijo estaba lejos del camino no, nomas se va por... hijo de su puta madre, no me rieron allí, echa pa'ca a esta casa cochina ah no tía, mejor me voy gente cochina te dije que vimparas la p*** casa yo no soy de quien buscaba abunda la caca abunda la caca ya me hartó, este hijo de la chingada se pasó, ya brincó la raya esta bien, que era su... no sirve esta madre cabrón, mando una basta babosada quiero escuchar una canción, no, ojalá te ven, no es que... que es esto, why is it so bright no le muevas nada cabrón, nomas arreglalo no le muevas nada cabrón, nomas arreglalo que bebo, que bebe why do you have so many tabs open nomas, arreglalo ya si, mam, ya voy no puedes ver, ok que lo arregle si, ok, ok, ok es que lo tienes en pause que bebe, mira nomas le pongo play así cuánto David a ver que es esta mamada, esta ya no sirve ey, maestro, a la basura esta ya no sirve a ver, ve esta no manes, no vende nada bueno aquí, ok, esta va a ser la última maldita vez que ve esta la buena la buena oh, papá, ¿me puedes comprar unos cereales? ey, tóxico, ya nos damos mordida 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 como que mordida mordida al pastel no, no, ya saben lo que van a hacer muerdele, muerdele ey, muerdele cabrón ok, ok nieto ah 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 no ke nos En tus manos está mi vida, señor Entre tus... ¡Nadie me ayuda en esta p*** casa! ¡Nadie! Siempre me trae de todo limpiando como que si no te lo diga Ah, pero el día que yo me muera no van a saber qué ch*** me vas a hacer Mira nomás estos desmadres, pero sin marranos, cabrones, de veras Te perdieron que me ha hecho una mano o algo, no, eran de flojos nomás, puro flojo Mamá, bebe, bebe, bebe Oh, ¿Necesitas oírla? Ay, no, mijo, está bien, yo lo limpio No, mamá, no, mamá, déjame ayudarte al lado de la bolada No, le debas estar bien Bueno, mamá, me voy a dormir un rato Ok, mijo Nadie, no, absolutamente nadie me ayuda en esta casa No, mamá, no es su madre, no la ama Mamá, te pregunte que es el perro c*** Sí, señor, yo soy de rancho Como una flor Tanto amor Me dice Yeah, no llores muchachita ¡Ya no llores muchachita! No es su madre No se ve, se te lo cobró chita A la vare, a la vare, a la vare, a la vare, a la vare A la vare ¿Qué tienes? ¿Cómo que aquí tengo un beso ingredo que traes puesto? ¡Pura p*** ropa viejita tienes! ¿No tienes ropa buena o qué? ¿Más el estilo? ¿Es vince? ¡Es vince! ¡Es vince! ¡Vente a la s*** de cambiar, cabrón! ¡Ay sí, comadre! ¡Ya vamos a recambiar! ¡No vamos por...! ¡Cabrón! ¿Qué hicieron yo? ¿Qué? ¡Ya viene en camino, comadre! ¡Cállese lo sí, comadre! Te dije que te cambiaras ¡Sí, sí me cambié! ¡Pero ropa buena, idiota! ¡No esa viejita fea! ¡Se da tu ropa de la zumba! ¿Qué me acabas de decir? ¡Vamos! ¡Me oíste! ¡Me oíste! ¡Me oíste! ¡Ven, porca! ¡No, no, no! If you're looking to buy any kind of vintage clothes or ropa viejita Ya make sure to go check out Rags Vintage Market This Sunday, May 16th, they're gonna have over 40 vendors From 12 to 6 p.m. free entry at Sugar Land Town Square Go have some heat, ya, vete, vete, go ¿Qué quiere decir? Sí, sí, ¿me puede dar 20 de grasa? ¡Qué p***! ¡Eh, eh, eh, no! No, 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 no No, 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 no. ¡Oh, oh, 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 a ver! ¡ŭ! Numeró cuatro ¡No mames wey! ¡Que calor! ¡Qué calor! ¡Oh wey! ¡oh wey zujan De un usando la frontera! Oh, yeah Por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta de lo finón Mira, mira, aquí me estás como el silagoso ¿Estás seguro que está quedando bien? Sí, sí está quedando bien ¿Sí sabes, verdad? Sí, 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 sí Yo pasé con 10 matemáticas ¿A dónde puede estar? ¿Qué quieres? ¿Habas visto mi cargador, mi charger? Lo vi arriba de tu cámara No, no estaba Si lo encuentro, vas a ver la maldita que te voy a poner, cabrón No, mamá, de veras, te lo juro, no está bien No jures, imbécil Lo busqué literally everywhere, no lo puedes encontrar No, mamá, me lo juro No, mamá, me lo coincidence A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pasé And you're probably with that one girl Who always made me doubt Just so much older than me Just everything I'm insecure about Yet the day I drove through the suburbs